Calde tema, ya veíamos el dolor, la tristeza de Zacatecas, pero siempre lo hemos dicho ahí, un México que no para, hay un México que sigue produciendo, hay un México que sigue creando, que sigue organizando, que sigue promoviendo, que sigue soñando y que sigue concretando cosas. Ese país no se detiene y el próximo, no este fin de semana, sino el de la próxima semana, próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, por fin, después de haberse aplazado por la pandemia, este evento iba a tener lugar en Acapulco en agosto pasado, pero por fin, del 18 al 20 de febrero, se va a llevar a cabo este gran evento, el World Paddle Tour Acapulco Exhibition Welcome Home, y es un gusto y un lujo para este programa, que el embajador, el embajador del World Paddle Tour, Paddle, este juego de de raqueta creado en México, y que ahora es un un juego internacional, un deporte, finalmente se puede llevar a cabo este evento, el próximo fin de semana, Ignacio Soto Borja, el notario, el afamado, el notario Ignacio Soto Borja, y uno de los grandes promotores del deporte en México, y aquí estamos Nacho, seis meses después, qué gusto, qué gusto que estés con nosotros, seis meses después, a punto de tener este evento de Paddle en Acapulco, buen día Nacho, cuéntanos. Bueno, para mí es un verdadero privilegio comentar que el Paddle que nace en Acapulco, que su creador fue Enrique Corcuera, ahora venga con este maravilloso evento, que es el World Paddle Tour, a darle el crédito de que es un deporte mexicano, vienen los mejores jugadores blanqueados del mundo, en una exhibición, muy impresionante, a dar ese reconocimiento. Esto nos lleva a que contaremos con los mejores padelistas de la rama femenil y la rama varonil, como son Gema Treay, Alejandro Salazar, Fernando Belasteguin, Agustín Gómez, y adicionalmente participarán dos parejas mexicanas que han venido destacando a nivel internacional, que son Natalia Blanco y Pablo Acevedo. Hay boletos disponibles y pueden comprarse directamente en boletia.com. ¿Es una exhibición, es un torneo, qué es? Mira, es una exhibición toda vez que ahora Acapulco viene a ser el centro del deporte de raqueta. Se juntó el deporte del Paddle que nace en Acapulco con el abierto de tenis, en donde se va a inaugurar un estadio para 10.000 personas. ¿Qué va a ser el siguiente fin de semana? Va a coincidir, 18 al 20, es el Paddle, y a partir del 21 empieza el abierto de tenis. Pero eso proyectará Acapulco internacionalmente como un centro de atención por lo que es el deporte, que es lo que más importa. Y sobre todo va a poner en juego lo que es Acapulco, porque Acapulco fue un lugar muy famoso en función de la ruta comercial que se estableció desde el 1571, durante 200 años de forma interrumpida, el comercio entre Asia, España, vía México. Ahí fue el anado de China, en donde México exportó oro y plata amonedado a China y a Filipinas. Cuando estuve yo en China, constaté que los chinos seguían manejando el oro amonedado como intercambio. Y además que los chinos consideran que el chocolate es algo que da suerte y es algo que se exportó de esta zona. Y de allá para acá, a través del anado de China, resulta que viene la China poblana. O sea, hubo, se trasladaron mercancías y personas. La China poblana es asiática que quedó en Puebla y que trajo la influencia de lo que es la cerámica y lo que es la parte de los edificios que existen en Puebla, todos con bosaicos, ¿verdad? La talavera. Y bueno, también viene el mango de manila y hay tantos otros productos e influencia que tuvimos nosotros de Asia aquí en lo que es ahora México. Pero vale la pena decir que Acapulco no solamente da eso, sino que la riqueza que se estuvo trasladando generaron que vinieran los piratas. Los piratas del Reino Unido y de los Países Bajos. El más famoso pirata fue Francis Drake. Y eso hizo que se realizara, que se construyera un... Fuerte de San Diego. Fuerte de San Diego, exactamente. Ahí para. Exactamente. Así es que Acapulco no solamente es playa... ¿Cómo está el Fuerte de San Diego? ¿Lo mantienen bien? Ah, muy bien, está excelente. Hace mucho que no voy al Fuerte de San Diego. Algo que vale la pena que vayan a ver, porque son los efectivos turísticos. Sí, ¿cómo no? Acapulco no nada más es playa, sol, la maravillosa... Padel. Sino que ahora es el padel y la historia que hay que rescatar. Pero ya que hablas de juego de pelota y de la pelota, pues también que nos conecte con los antecedentes históricos que tenemos, de que en tres mil años se jugó el juego de pelota en Mesoamérica. Y hace cincuenta años a alguien se le ocurrió, y tú estuviste muy cerca de ese proyecto, inventar algo parecido al tenis en una... pero que tiene algo de frontón, le pusieron padel... Bueno, mira... Y hoy es un deporte global. Se juega cada vez en más lugares del mundo. Y se les ocurrió... Y se les ocurrió a ustedes. Se juega en los cinco continentes. Sí. En los cinco continentes. Y que además, ahora el Comité Olímpico Europeo lo ha propuesto para los Juegos de ellos en Tracovia, en Polonia, para que sea un aspirante a hacer un deporte olímpico. Que tarde o temprano lo será. Tarde o temprano lo será. Tarde o temprano lo será. Pero fíjate que son cincuenta años de su creación. Sí. Y ahora ya esa proyección. Que no es gratuito, es que tenemos antecedentes nosotros de ese famoso juego de pelota. Que cualquier zona arqueológica da testimonio de lo que fue esa cultura de juego de pelota. Y decirlo, porque no es la primera vez que estás con nosotros, Ignacio Soto Borja. Bueno, cualquier persona que sepa del mundo de las notarías en México, conoce lo que es su notaría, el prestigio, los años que lleva. Pero él, de siempre, ha sido un gran promotor, no solo del pádel, sino del deporte, en su notaría, en su bellísima notaría que está en el centro de Coyoacán, en el casco del centro de Coyoacán. Ahí, en una parte de la notaría, se construyó la primera cancha de pádel, ¿en la Ciudad de México o en México? En la Ciudad de México, inaugurada por el creador del deporte, Enrique Corcuera. Enrique Corcuera. Y todo el mundo me pregunta, ¿qué hace un notario en el deporte? El deporte es un derecho, es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en los Estados Internacionales. Y es un derecho que tiene obligados. ¿Quiénes somos los obligados? ¿Verdad? Es algo que yo quiero dejar ahí. Esa cancha, esa cancha que tengo oportunidad de conocer y de conocer bien, debería ser ya patrimonio de la ciudad, ¿eh? Por lo que representa, por cómo la cuidan, qué cosa, ¿no? Y por la belleza del lugar, porque además si alguien va un sábado al mediodía, las luces que se hacen ahí con el sol, con las sombras. Gracias, pero bueno, tenemos que hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con, ¿qué digo primero? El notario o el gran promotor del deporte en México, Ignacio Soto Borja, ¿qué prefieres? Con el gran promotor del deporte en México, Ignacio Soto Borja, para que invites, invites a las personas que nos están escuchando y viendo a este evento que va a tener lugar el siguiente fin de semana en Acapulco, el World Paddle Tour. Volvemos con eso. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9.39 por la mañana, esta es la información. En Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración. No hubo una asignación directa a la empresa Baker Hughes. Aseguró esta mañana el director de Pemex, Octavio Romero, desde Palacio Nacional. Explicó que tras la acusación de presunta corrupción por la renta de una propiedad por parte de la esposa de José Ramón López Beltrán a un ex ejecutivo de esa empresa, decidieron explicar los contratos que dicha empresa tiene con Pemex. La quinta con mayor facturación de todas las que prestan servicios a Pemex. El presidente López Obrador informó esta mañana que fueron detenidos tres presuntos homicidas de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue asesinada el 23 de enero en Tijuana, Baja California. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, explicó que aún no se ha determinado el móvil de este homicidio. La inflación de enero fue de 0.59%, con lo que la inflación anual se ubicó en 7.07%, informó esta mañana el Inegi. Hasta ahorita no vemos ningún riesgo de que grupos criminales intervengan a favor de Morena en las elecciones de junio en Durango. Aseguró por la mañana Esteban Villegas, candidato del PRI, PAN y PRD al gobierno del estado. Dijo que llevan varios años con elecciones tranquilas y que espera que así sigan. Sería ideal que el presidente López Obrador no ofreciera conferencias de prensa hasta que se lleve a cabo la consulta sobre revocación de mandato. Aseguró por la mañana la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas del INE. Explicó que el presidente solo puede hablar de salud, educación o temas que pongan en peligro a la sociedad. Hasta el día de hoy, el proceso para cambiar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial va bien. Espero que nuestro presidente Carlos Salazar lleve a cabo una elección ejemplar. Aseguró por la mañana Bosco de la Vega, candidato para la presidencia del Consejo. Dijo que ha tratado al presidente López Obrador desde antes de su campaña presidencial y que buscaría tener una relación de confianza y de diálogo con el gobierno federal. Las vías del tren en Uruapan están libres. Anoche la policía, que mantiene vigilancia para evitar que los maestros de poder de base las bloqueen, se replegaron porque algunos pobladores quisieron retirarlos. Pero después de los empujones, la policía regresó a las vías. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 50 centavos. Y nosotros concluimos esta conversación con el notario y gran promotor del deporte, gran promotor del pádel y otros deportes en México, Ignacio Soto Borja. Muchos saludos, Ignacio. Te van a saludar muy cariñosamente, Sergio España. Dice, gran abrazo a mi amigo Ignacio Soto Borja. Entonces, del 18 al 20 de febrero, es decir, del viernes al domingo, no de esta, sino de la siguiente semana, el World Paddle Tour en Acapulco. Y vienen muchos de los mejores jugadores. Y sobre todo, vamos a hacer una parte social. Hay personajes, artistas, que son jugadores de pádel. Y estamos invitándolos a que vengan y jueguen con los mejor ranqueados, los padristas más famosos en Acapulco. Por cierto, tú eres un gran padelista y te quiero felicitar. No, 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 ojalá, ojalá. ¿Cuántos años tienes de jugar pádel? Toda la vida, ahí en una gran cancha, en Coyoacán. Oye, ¿y dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ser? ¿En qué parte de Acapulco? Va a ser el princes mundo imperial. El princes se lo tiene que cumple ahora 50 años, y que todo el mundo lo conoce porque simula una pirámide. ¿50 años ya? 50 años ya, y va a ser también el festejo correspondiente. Bueno, ¿y cuántas canchas hay ahí? Mira, va a ser una cancha que va a ser el mundo imperial, cubierta con 1700 gradas, la cancha al interior. Y una cancha al exterior para que practiquen ahí, en tanto. Son canchas de vidrio. Que por cierto, déjame comentarte que la primera cancha de vidrio la hicieron los argentinos. Uno de ellos la costeó, que es Diego de la Torre. Diego de la Torre, con sus nueve amigos, la costearon y la hicieron movible para ir dando exhibiciones en Argentina. Y yo cuando estuve en Argentina y vi esa parte, la compramos, la trajimos para la Copa Corcuera en el año 93, y esa cancha después la mandé a Houston, con Ed Thompson, que era el presidente fundador de la APA, American Paddle Association de Paddle, en el Hotel Houstonian en Houston. O sea, tiene esa historia. Pero aquí en México lo que hicimos fue, para que realmente un deporte sea accesible, se necesita saber cuánto puesto en la cancha, y que una vez que se compró, te la puedas llevar. Por eso diseñamos y patentamos las canchas de vidrio de origen, para que pudieran ser puestas a nivel de cualquier persona, con la garantía de que el vidrio no se iba a romper. Porque también mucha, mucha incertidumbre en ese sentido. Pues felicidades, Nacho, mucha suerte, del 18 al 20 en Acapulco, esta gran exhibición con varios de los mejores jugadores de Paddle de México y del mundo, van a estar en Acapulco, tres días jugando, promoviendo el deporte, este evento iba a tener lugar en agosto, se suspendió, porque traíamos un problema ahí de contagios con la pandemia, pero va a ser un gran, gran éxito. Felicidades siempre, porque no solo el Paddle, ya algún día te invitaremos aquí para que nos platiques de otro deporte popular que estás promoviendo, y felicidades por todo lo que haces, por lo que haces por el deporte, y no te cansas. Te vuelvo a decir que es un derecho que está ahí, vamos a darle vigencia. Ese derecho, ¿por qué es? Porque implica salud, implica convivencia, implica fortaleza, y no podemos seguir teniendo niños gordos, niños con hipertensión, delincuencia. Hay que promover el deporte a cómodo lugar. Felicidades y mucha suerte del 18 al 20 en Acapulco con el Expo, perdón, con el World Paddle Tour, allá en Acapulco. Ya los esperamos. Mucha suerte, gracias.